muy buenos días como se encuentran en cualquier parte de todo el mundo suficientes de qué culé es la red de la mademoiselle antes de iniciar de iniciar la rutina yo tuve una pequeña experiencia estoy teniendo unas experiencias muy extrañas y quiero compartirla si brevemente mira cuando tú acostumbras a ir a un lugar o alguien te reconoce como que diferente la cosa por ejemplo ya yo he venido tanto aquí que el pana me dice tranquilo dale para arriba ya no me pide que un documento yo tengo un amigo que voy a su oficina a verlo a veces y la recepcionista ya no me pide nada ni me da un vaina de visitante me dice tranquilo dale para arriba el otro día yo voy caminando como a las once de la noche aquí en la chucha y se para una patrulla y yo lo miro yo sé lo voy para arriba bueno mira yo vengo a hablar el día de hoy sobre las elecciones las elecciones así que son el domingo pero yo quiero hablar de las diferencias y los parecidos también de las elecciones en república dominicana y obviamente en haití en haití y ahí hay algunas diferencias no no es el mismo ejercicio la primera diferencia que aquí la hacen pero mire aquí la gente está equivocada ellos tan de que como que no van a echar vaina de que no que todo político que andan montado que se yo que todo el mundo está montado literalmente todo el mundo es verdad montado una amiga mía que está montada en una anahíza una anahíza fall run el 2019 oye oye monta siempre presentadora televisión que brujea casi todas brujean sí sí pero que se montan por eso que se montan yo nada más conozco una yo conozco una también cuidado si es la misma todas las mujeres nos montamos no de anahíza y de la otra mala si le encontramos mensaje el tigre en el celular la nomina pero acuérdate que anahíza era la que era gustosa anahíza la que es la que es la que es como y santa marta y santa marta santa no santa marta la calidad no el que se le monta santa marta un litro de ahí santa marta el que se le monta santa marta es la que va la fe de palo y se ve un litro de ahí sin despegarse no mentira de verdad la mujer que se monta en anahíza es peligrosa porque tu esposo no es tu esposo cuando tú te monta si tú quieres cualquier cosa con uno de los tipos que está ahí vamos arriba se dice que son las mujeres para vagabundir en mi casa de una señora que di que se le montaban ahí que más brother otra cosa es que hay una curiosidad en haití es que allá la junta central de ella nada más tiene una sola cédula como una sola ya tú llega lo único que le cambian es el nombre el nombre y el apellido mi hermano sí algo interesante es que la gente habla de que hay en haití hacen brujería pero la de aquí yo creo que es más fuerte aquí es en brujería pero allá aquí desaparecen una y aparecen allá es verdad el que lo dude que esté oyendo que google que google póngase desaparición de urnas elecciones del 90 del 90 no aparece todavía otra cosa se acabó eso con el voto electrónico gracias a dios todo transparente voy a mencionar el voto electrónico ahora gracias a dios todo el voto electrónico es que si se diera el caso de que el pld estuviera allí en haití y tú estuvieras haciendo una invocación de un espíritu y sube el espíritu y ese espíritu está muy raro hola soy gonzalo hola soy gonzalo hola soy gonzalo me dijo hola y como te llamas gonzalo los políticos de acá cuando andan en campaña principalmente tuve que agarran que si hay un parque que tiene problemas van y ayudan si hay una cancha que le falta pintura y llevan la pintura o se la piden a un youtuber o algo así que no cumple que no cumple y después se la pedimos a alguien más normal me escribió sofocado y otro se pone guapo me escribió ey 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 ya yo la tengo brother lo siento I'm sorry pero allá con los mano a mano de allá son muy peculiares porque ellos llegan y dicen mira ahí saltan como que le faltan velas y que lo que es yo ando con un saco de velas aquí vamos a darte velas negra no tengo no pero no hay vela negra 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 pero se la principal pero se le pone a los alzales claro cada vela tiene un poder y un significado si pues yo tengo que traer un costumbrito si no porque yo esos temas osea a mi me gusta saber de esos temas pero yo no lo practico tu mi amor tu te ves que le has puesto un par de cosas a hombre no 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 yo creo que si me se quedaba así a revés tu eres de la que anda con los nombres en los zapatos pisándole el derecho para que te quieras y que es la ropa interior así hay que conseguir un folclorista para que me explique todas esas cosas si es verdad un ocultista otra cosa es de que aquí en república dominicana se ha avanzado bastante y ya estamos lo que es el voto electrónico así allá todavía allá todavía tú estás votando y tú tienes que esperar que el de al lado termine con el lápiz y tú tienes que esperar que el de al lado termine con el lápiz al día siguiente hacen huelga llantan que no lo dan dice gano fulano y ya ganó eso y ya y ya no eso es porque ganó y ya quién ganó de ti ya allá hablan de que los haitianos son unos desplegadores de la naturaleza que se yo que y si hay personas que no gastan dinero en sus elecciones somos nosotros allá aquí le dan una boleta por persona allá no ya le damos una sola de lado y lado mira primero vota tú de este lado después vota tú del otro lado economizamos papel una por familia una por familia y ya por último sabe que acá cuando tú vas a votar te marcan el dedo si ay dios ay dios viejo porque no se le va a ver entendí entendimos eso se entendió todo lo entendimos trataron con la otra tinta primero pero no había forma eh mi gente esto me duele lo marcan y dije ¿dónde fue que lo marcamos? eh estoy en instagram como arroba monólogos miguel y estoy en youtube como la cruz de miguel esta noche sale mi participación en dominicanas got talent así que pueden sintonizarla para que vean mi rutina tú que no estás muy contento fue que te partieron si me traicionaron pero como quiera verlo para que sepan como no es mi jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja